Tomemos en cuenta lo que se ha dicho en el video. Hemos estado revisando todo lo referente a la filosofía latinoamericana. ¿Qué les deja esta consideración? ¿Qué idea presenta Paulo Freire como no solo un filósofo, sino también un educador? ¿Qué dirían ustedes que les queda de lo que pueden observar en este video? ¿Qué les llama la atención de la filosofía del oprimido de esta perspectiva? ¿Cómo podemos superar realmente esta opresión y esta visión de dominación que es propio del pensamiento latinoamericano? El pensamiento latinoamericano siempre ha visto esta perspectiva de estar oprimido o de estar relegado a un punto diferente del que la reflexión debe guiarnos. Pero, ¿qué nos deja? Vamos a ver, ¿qué podemos puntualizar del video? Indistintamente. ¿Qué dicen ustedes que les llama la atención del video? Cuando la persona está esclavizando, por así decirle, a una persona que está esclavizando le está oprimiendo, pero es la misma persona que se está deshumanizando porque no le ve como una persona a la par, sino como alguien inferior. ¿Ya? Y aquí hay algo simpático que plantea Paulo Freire. Esta, digamos, es la relación que existe entre opresor y oprimido. La idea es que el opresor ve por encima al oprimido y obviamente no le considera como un ser humano. Todos los que están acá arriba serían los humanos y los de acá abajo no. Pero hay algo interesante que plantea Paulo Freire. El momento que el opresor le da la posibilidad al oprimido de que le cuide en esta relación, aun cuando el opresor es quien se considera a sí mismo que está por encima de los demás, en realidad solo se convierte en alguien que va alimentándose de las habilidades del oprimido y se invierte esta consideración. ¿Cuál es el problema directamente de lo que está planteando Paulo Freire? Que en el oprimido también hay un anhelo de opresor. Y es todo este tipo de relación donde los que están abajo quieren ir arriba. ¿Qué más podemos puntualizar? Gracias, Ismael. ¿Qué más podemos puntualizar de lo que se vio en el video? No se olviden que todo esto engloba el pensamiento latinoamericano. ¿Alguien más de otra opinión? ¿Otro punto de vista? ¿Qué podemos rescatar del video? Vamos a ver entonces, pregunto yo. ¿Qué más podemos puntualizar? No, ayúdeme, José Járcone. ¿Qué le llamó la atención de lo que pudo observar? Del video, obviamente. Lo que usted le haya llamado la atención, opine. Híjole, complicada la pregunta. ¿Por qué? Simplemente, ¿qué nos falta? Y ustedes aquí, o por lo menos yo, voy dándome cuenta que lo que nos va faltando no es que nosotros tengamos o no trabajos que presentemos o no. Nos falta reflexión. Nos falta argumentación. De todos modos, lo que hacemos en la universidad, lo que hacemos a lo largo de nuestra vida es y parte de una opinión crítica que se construye a partir de lo que ustedes dicen, opinan en clase. Si aquí no opinamos, no tenemos la posibilidad de dar un criterio, muy complicado se nos va a ir haciendo posteriormente el generar argumentos. Así que, indistintamente de lo que les haya llamado la atención, es importante que ustedes opinen. Vamos a ver qué nos dice, ayúdeme Natalia, ¿qué le llamó la atención? El hecho que decía que a ellos no hay que eliminarlos, sino que humanizarlos para que vuelvan así. Ya. Hay un punto sumamente relevante en Paulo Freire y por lo cual yo les he planteado este video. Siempre creemos nosotros que en esta dicotomía opresor-oprimido, como lo decía Dussel, centro-periferia, lo que tenemos en mente es que hay que eliminar a la opresión. Y listo. Eso es lo único que hay que hacer. Pero Paulo Freire dice, no, todos llevamos dentro a un opresor y todos tenemos el anhelo de estar arriba. No debemos hacer que se elimine la opresor, sino que debemos humanizar a la opresor. Y el camino de humanizar es la educación. ¿Y qué tipo de educación? Una educación liberadora. No una educación que nos imponga criterios, argumentos, opiniones, sino una educación de la cual ustedes puedan generar crítica. Y a veces ustedes decían, bueno, pero la filosofía latinoamericana solo es una crítica. No existe, como tal. Pero en realidad, si nos damos cuenta, y en este caso de Paulo Freire, que es uno de los pensadores que más ha influido dentro de las perspectivas de la educación, principalmente, la idea es justamente retomar ciertos elementos y humanizarlos, generar un cambio de perspectiva, donde la idea principal es que podamos ver la realidad sin opresores y oprimidos, sin los de arriba y los de abajo. Tomando en cuenta el pensamiento filosófico occidental frente al pensamiento filosófico latinoamericano, que ha sido el discurso dentro de todo nuestro trabajo en esta unidad, realmente la filosofía occidental, por llamarlo de alguna forma esta filosofía, diría yo netamente europea, ha tratado de guiar toda su visión a través de la razón y el conocimiento. Pero esta razón y conocimiento para dominar, para oprimir. Indirectamente, creería yo, porque los ideales de la ilustración, los ideales de Descartes, los ideales de Kant, no eran oprimir, sino principalmente entender la realidad. Pero indirectamente esto afectó a América Latina, y América Latina trata de guiar su pensamiento a través de la crítica. Entonces, en este video de Paulo Freire podemos entender estos elementos también que veíamos nosotros anteriormente, de centro, periferia, colonialismo, colonialidad, emancipación, dependencia, dependencia de argumentos, de criterios externos, dependencia de creer todavía que debemos eliminar al opresor. Y si vemos, por ejemplo, dentro de lo que hemos nosotros revisado, tomando en cuenta lo que decía, por ejemplo, Heidegger, en el video que vimos, la filosofía sigue siendo esta consideración. Filosofía solo la hacen los europeos, y Heidegger creía que debía ser en alemán. Latinoamérica estaría aquí, y Latinoamérica simplemente se piensa debajo de la filosofía europea, y ¿qué hacemos nosotros? Tenemos dos vías, o asumimos que la filosofía es europea, y eliminamos todo nuestro bagaje cultural latinoamericano, o eliminamos el pensamiento filosófico europeo, y comenzamos desde las perspectivas latinoamericanas. Cerrando esta visión y retomando lo que decíamos en la clase anterior, cuando citábamos a Enrique Luengo, la posibilidad de la identidad latinoamericana, o es, elimino todo lo indígena, o asumo. Pero, en realidad, ¿qué debemos nosotros hacer? Y como dice Paulo Freire, debemos humanizar, pero debemos humanizar no solo la consideración europea, sino debemos humanizarnos a nosotros. Tener la posibilidad de entender que nuestra realidad es una realidad mezcla mezcla de cada uno de los argumentos y perspectivas que tenemos en la realidad. Entonces, retomando, y ya para cerrar esta perspectiva del pensamiento filosófico latinoamericano, y poder ingresar al último tema que nos compete, que es sobre lo ético, lo estético, y lo hedónico en la filosofía, en comparación con las perspectivas latinoamericanas, vamos a sintetizar algunos conceptos, algunas características más de la filosofía latinoamericana que nos permitan cerrar esto de el pensamiento filosófico latinoamericano. ¿Cuáles son las características, finalmente, con esto nosotros cerramos, características de la filosofía latinoamericana? ¿Qué le hace a la filosofía latinoamericana ser filosofía? Primero, la filosofía latinoamericana se pregunta por su identidad. Esto ya lo hemos visto, esto ya lo hemos tomado en cuenta. Ahora, la identidad que parte de esta pregunta que yo les planteaba. ¿Qué es o cuál es el ser latinoamericano? Entendiendo por ser, obviamente, lo que nos hace ser latinoamericanos, lo que nos hace latinoamericanos a todos dentro de nuestro bagaje histórico, es decir, la búsqueda de identidad. La filosofía latinoamericana, así como la filosofía griega, así como los alemanes, así como los españoles, así como los franceses, buscan su propia identidad. Pero esta búsqueda de identidad es una búsqueda rescatando las raíces y reflexionando sobre las nuevas construcciones que forman la identidad latinoamericana. La identidad latinoamericana, entonces, es una conjunción entre los elementos propios, nuestras raíces, más las perspectivas modernas que veíamos anteriormente, es decir, lo nuevo, por identificarlo de esta manera. Dentro de esta consideración, algunos autores, como Luengo, que nosotros vimos, buscan la identidad. Algunos filósofos les interesa la búsqueda de la identidad. Una segunda consideración es comprender y crear un pensamiento propio desde la región. Eso le caracteriza a la filosofía latinoamericana, que siempre está buscando lo que es propiamente latinoamericano. Es decir, en una segunda instancia podemos identificar que la filosofía latinoamericana intenta comprender y crear desde su originalidad, desde su realidad, un pensamiento propio. Así como analizar la historia y el sentido de este pensamiento, entendiéndolo como crítico en búsqueda de la liberación. El pensamiento propio debe ser crítico y evidentemente debe alcanzar la liberación. Es una búsqueda de liberación. Hemos visto algunas partes, algunas corrientes de la filosofía latinoamericana y propiamente la filosofía latinoamericana habla de la emancipación, pero no es una emancipación del territorio, porque eso ya se dio el momento de la independencia de nuestros países. Lo que estamos nosotros identificando es propiamente la idea de liberarnos de la opresión y el liberarnos de la opresión, como plantea Pablo Freire, no es simplemente eliminar todo lo externo. Muchas veces debemos haber escuchado este criterio. ¿Cómo no aprecian lo propiamente ecuatoriano? ¿Por qué no aprecian lo latinoamericano? ¿Por qué no aprecian lo de su país? Pero en realidad lo propio de nuestro país es la conjugación de los elementos, tanto europeos, indígenas, orientales, de todo este bagaje cultural. América Latina tiene, no la desventaja, sino la gran ventaja de ser una conjunción de elementos, de ser ese mestizaje que apropia todo lo externo y lo interno como propio, como nuestro. Entonces, hay que ser críticos, obviamente, pero sin dejar nada de lado. En una tercera consideración, debemos nosotros puntualizar que la filosofía latinoamericana lucha por un pensamiento autónomo. Pensamiento autónomo. ¿Qué quiere decir esto de un pensamiento autónomo, un pensamiento propio de América Latina que no necesite de siempre estar recurriendo a otros elementos? ¿Y qué reflexiones sobre la emancipación de la cultura? Generar una cultura propia. Dentro de esta perspectiva, algunos pensadores de esta línea son Enrique Dussel, Salazar Bondi, que principalmente quieren generar un pensamiento propio, un pensamiento autónomo, independiente, pero que este pensamiento independiente se plasme en la cultura. Yo considero que el pensamiento, por ejemplo, ecuatoriano, debe guiarse dentro de la consideración de todos los elementos que le hacen ser al ecuatoriano lo que es. No simplemente una perspectiva de lo autóctono, de lo popular, sino esos elementos en cuanto se relacionan con lo moderno, con lo actual, con lo contemporáneo y todas sus significaciones internas. La creación de una identidad propiamente latinoamericana, ecuatoriana, es reconocer cada una de las aristas y de las perspectivas que se han ido generando dentro de la historia de nuestro país. Dentro de esta consideración, por lo tanto, el superar la opresión que tienen los países latinoamericanos es generar conciencia, es generar criticidad, y no quedarnos solo en ese elemento, no criticar por criticar, sino criticar con un objetivo de cambio, de perspectiva. Bien, jóvenes, con esto cerramos. Nos vemos la siguiente semana dentro de esta materia para la evaluación. ¿Alguna duda, alguna inquietud? La mayoría será principalmente reflexiva, así que sobre todo lean bien lo que se pregunta y nada más. Tomo lista y nos vamos.